Ok Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de esta conversación. Bueno, gracias por aceptar la invitación a tener esta sesión de supervisión, gracias por ver un par de videos como para tener una idea de qué se trata y por dejarme grabar esto para después poder compartir la sesión. Así que valoro mucho tu tiempo y tu interés en tener esta sesión. Entonces, contame un poquito qué te gustaría explorar. En términos de supervisión más o menos hablamos anteriormente, tenés claro de qué se trata. ¿Qué te gustaría explorar hoy? Bien, hay un caso concreto que incluso me entusiasma mucho el hecho de poder compartirlo y explorarlo porque tiene cierta relevancia para mí. Ahora te lo amplio un poquito. Y es un caso con un cliente que tiene menos de 20 años, 19 años. Y si bien en mis años de coachear, que hace 22 años que estoy coacheando, he tenido gente con la que he coacheado de esa edad, en general siempre yo fui el menor. Siempre coacheé gente que me doblaba la edad. La dinámica ha sido esa, en general. Obviamente después han pasado los años y digo, estoy un poco más viejo ahora. Entonces ya no soy el de 24 años, el de 30, ni el de 40, ahora yo soy el de 46. Entonces, después de mucho tiempo apareció esta posibilidad con un cliente de 19 años. Y bueno, empezó el proceso de coaching, vamos por una tercera conversación y me empecé a dar cuenta cómo estaba haciendo cosas que no hacía en otras conversaciones de coaching y estaba como envolcándome más hacia una cosa más mentor. Como que aparece algo donde te empiezo a transmitir desde mi experiencia. Y bueno, se empezó a dar eso. Si querés, después te cuento un poquito más en detalle. Pero bueno, este es como el espacio en el que quiero explorar. Y quiero explorar. Ok, entonces lo que sería el acuerdo de supervisión sería explorar en este caso esta relación que tenés con tu cliente que es joven y que es diferente de tus experiencias anteriores donde vos te ves más como mentor. En esta, claro. Sí. Ok. ¿Por dónde te parece que es un buen lugar para empezar a explorar este caso? Bueno, si querés, por donde se me empezó a prender una luz de alerta. Ok. Porque la verdad que empezamos muy bien. Como, bueno, un proceso de coaching, te comillas, normal. No sé qué sería normal, pero bueno, normal. Y teníamos el acuerdo hacia donde íbamos. Muy rápidamente empezaron a haber una serie de transformaciones. Hubo una tercera conversación donde ya al inicio de la conversación él me trae algo que no está relacionado directamente con lo que veníamos conversando. Lo que veníamos conversando tenía que ver con una serie de logros de él en el ámbito profesional. Estaba empezando, que él quiere empezar a incursionar profesionalmente en algo. Esa pregunta te iba a hacer, ¿cuál era el acuerdo de coaching? ¿Para qué te contrató él? Para eso, me contrató para poder lograr empezar a insertarse en el mundo laboral que él quería empezar a insertarse. Con una serie de condiciones de lo que quería que pase. Y aparte eso, absolutamente ligado a salirse de un estado post-pandemia, de mucha quietud, de mucha inercia, hasta cierta preocupación que le estaba costando como ir hacia adelante. O sea, yo no entré hacia ese lado, considero que no es el lugar donde vamos, pero sí que era lo que él quería que ocurriese a partir de... Si eso cambiase, ¿qué es lo que él quería que ocurriese? ¿Dónde va? Y empezamos a trabajar eso. Eso hizo automáticamente que toda su configuración emocional se viera transformada. Pero no porque fuimos a trabajar por ahí, sino porque al conectarse con lo que quería hacer, ponerse en acción, obviamente eso generó, tuvo una serie de movimientos. Voy a preguntarte brevemente. ¿Él te buscó a vos? ¿Los padres de él están involucrados de alguna manera? La madre, la madre está involucrada. Ah, ok. Porque también sistémicamente ver qué es lo que hay en el contexto también a veces ayuda. ¿La madre fue el que te lo refirió a vos? ¿Cómo fue? Sí, la madre me conoce y le preguntó si ella estaba como media queriendo ayudarlo para que él se moviera un poquito del lugar donde estaba. Y entonces le sugirió la posibilidad de tener proceso de coaching conmigo y él aceptó, pero muy bien, con mucha apertura. Buenísimo. Gracias por clarificar eso como para entender el contexto. Ok. Entonces, en esta última conversación, cuando comenzamos, había una serie de promesas que él se había hecho en relación a cosas que iban a ir pasando, que iban a hacer. Y cuando empezamos, él como que me empezó a hablar de otra cosa. O sea, me contó, más tipo cuando vas a terapia, ¿viste? Bueno, te voy a contar cómo me fue mi semana. Y ahí me empezó a contar cosas que le habían ocurrido, porque estaban directamente ligadas a la línea que seguía el proceso. Eso, hasta ahí no tiene nada demasiado de nuevo, puede pasar. Y tiene que ver lo que yo haga con eso. Pero lo que me pasó fue que, de alguna manera, tomé algunas de las cosas que él trajo y medio me puse como en un lugar más de medio solapado, con alguna pregunta por ahí, con algún cómo lo ves. Pero, en definitiva, yo sé internamente que lo que estaba haciendo era tratar de evitarle ciertos problemitas que podía llegar a tener si seguía, aparte tenía que ver con un tema amoroso, ¿entendés? O sea, entonces como que me fui por ahí, me fui y me di cuenta que empecé como a querer traerle mi propia experiencia para que no se metiera en un lugar que yo juzgaba que le iba a traer líos y que le iba a terminar desenfocando y todo eso. Entonces, la conversación de coaching, que a todo esto en general, yo tengo conversaciones de una hora, a veces un poco menos, pero esto fue como una hora y veinte, o más. Porque hubo todo un tiempo donde yo le bajé toda la línea de lo que yo creía que estaría bueno. Hasta en un momento le dije, bueno, quizás estoy tratando de evitarte algo, pero bueno, nada, si no te tiene que pasar, que te pase, chau. Pero bueno, me pasó como eso y me di cuenta que me puse en un lugar que claramente no era el lugar de coaching. Después volvimos a la temática, pero dije, estuvo una hora y veinte, casi una hora y media, donde parte de esto fue una conversación casi de un tío con su sobrino más, digamos, más pequeño. Eso se dio. Entonces, cuando vos mirás a la distancia, supervisión es separarte y mirarte trabajando con tus clientes. Eso es lo que hacemos en la supervisión. Es supervisión. Nos separamos, nos disociamos y vemos al que es lo que nos estábamos viendo cuando estábamos ahí. ¿Qué pensás que estaba pasando ahí en esa dinámica de tío y sobrino? Y qué bueno que la puedas poner de esa manera. Lo que se hace así era como algo parental. Claro, claro. ¿Qué crees que pasó ahí? O como hermano mayor, no sé, algo así. Pero una cosa así, bastante más mayor en este caso. Sí, yo no lo había puesto en esos términos. Ahora lo dije así, me hace mucho sentido. Mirá, se me ocurren dos cosas mirándolo así como vos me decís, pensándolo como un dron que está ahí observando eso. Por un lado, probablemente haya algo de que yo tengo ganas de hacer cosas con los jóvenes, ya hace un tiempo. Y me doy cuenta que tengo buen feeling, que pasan cosas interesantes. Sin querer ser uno de ellos, pero a la vez como buscando comprender lo que les pasa. Hace tiempo que vengo como escuchando, como viendo. Y bueno, claro, eso no necesariamente es dentro del rubro coaching. Y creo que de alguna manera esto se me mezcló un poco. Como se me mezcló un poco esto por un lado. Y mi propio propósito, mi propia agenda de propósito con respecto a los jóvenes se me puso en el medio. Y por otro lado, jugando con algo que no tengo demasiada certeza, pero se me ocurre, es, bueno, no sé, quizás cuánto de lo que a mí me hubiese gustado que alguien me dijera o que pasara cuando yo tenía esa edad, yo estaba jugando con eso. Mirá lo que me vino así. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces yo nunca tuve demasiado esa figura del hombre que te acompañaba a ciertas situaciones. Entonces, no sé, como que, nada, todo esto me vino. Y así te lo tiro. Qué bueno que lo compartís porque eso es lo que nos pasa en supervisión. De repente vemos como un coche le pasa a los clientes y supervisión nos pasa a los coches. Que de repente vemos algo que no prestamos atención. Y la invitación es que no lo pensemos como un juicio de bueno o malo, está bien o está mal, es bueno o malo. Dejar esos juicios en el costado y ver, ok, como coches nos pasan cosas, como seres humanos. Yo lo que estaba escuchando, la palabra que a mí se me ocurrió cuando yo te escuchaba a vos, era como que de alguna manera vos lo querías proteger. Vos no usaste esa palabra protección. Pero lo que yo estaba escuchando era como que lo querías proteger de que no tuviera una experiencia negativa. Entonces, para evitar que tuviera esas experiencias, de alguna manera como hago protector. Sí. Que muchas veces los coches hacemos eso. O sea, a veces paternal o maternalmente, a veces se dan estas triangulaciones donde nos ponemos en estos lugares, a veces más o menos conscientes. Particularmente con gente más joven, ¿no? O sea, una posibilidad. O sea, por eso te digo que no es un juicio de que está bien o está malo, sino que es algo natural que pasa. Y creo que vos te estás dando cuenta que quizás fuiste a ese lugar. Y ahora que lo miras te estás dando cuenta, bueno, que quizás tiene que ver también con nuestras historias, y con lo que a nosotros nos hubiera gustado, nos pasó, o que en ese momento vos, lo que yo escucho es que disfrutaste de acompañarlo, de alguna manera tenés esta conversación que fue mucho más larga. Y creo que acá la oportunidad de aprendizaje tiene que ver con los boundaries, los límites. ¿Cuáles son los límites? ¿De dónde va la relación de coaching? ¿A una relación de tío? ¿A una relación de amigos? Porque vos dijiste en algún momento, bueno, pero no es que yo quiero ser como ellos, ¿no? O sea, como que yo también disfruto con los jóvenes. A mí me encanta trabajar con los jóvenes. Yo lo que estaba pensando, lo que a mí me ha pasado cuando yo te estaba escuchando, era también, es lo que se llama procesos paralelos, que es cuando se repite en el aquí y ahora, lo que a vos te pasaba con él. Porque vos de alguna manera querías lo mejor paralelo, querías proteger, y yo siento lo mismo con vos acá. Como que te quiero proteger, como que esto está siendo grabado, no quiero que nadie te vea como que hay nada mal, como que estás haciendo todo bien. Entonces como que yo también estoy sintiendo acá que te quiero proteger a vos. De cualquier juicio que pueda tener cualquier persona. ¿Cuál es tu reacción cuando te digo esto? Bueno, varias cosas, ¿no? Fijate que un poco el coach que llevo adentro cuando vos me decís, bueno, yo no te quiero proteger, perdón, sí, te quiero proteger por toda esta situación de exposición. A mí lo que me sale es como decir, tranqui, yo soy un adulto y tomo mi decisión de estar acá y sé cuáles son los riesgos de exposición de estar acá. O sea, relax porque es mí, o sea, yo asumo mi... Ahora, eso, ¿entendés? Si lo llevo a mí, conversación de coaching, es cuánto yo, de alguna manera, estoy mirando ese lugar de protección desde el mejor lugar, porque no, no, desde el mejor lugar, me pone un poquito como por arriba, ¿no? Y quiero a vos, quiero a vos protegerte. No, pará, o sea, por más que tenga 19 años y lo que sea la edad, digo, para lo que él quiere en su momento de vida, él es autónomo, él es responsable y no necesita de mi protección. Pero, claro, me sale, al escucharte vos decirlo hacia mí, y dice, no, a ver, yo te lo recontra, agradezco, te abrazo con el alma, digo, pero tranqui porque yo asumo mi responsabilidad de la exposición. Claro, pero lo mismo es con él. Entonces, digo, oh, ok, o sea, está buenísimo. O sea, como que me cayó una linda ficha. Y lo otro es cuando vos decís, no está bien, ni está mal, y todo esto, es del juicio moral que uno puede tener respecto de esto, sin lugar a duda, había algo de eso. O sea, esto escucha, estuvo muy buena. Porque digo, muy buena, no sé, lo que estoy observando. Porque había algo de, está mal esto que hice, porque no fue coaching. Entonces, está mal. Bueno, entonces, creo que la recontracasaste, gracias al abuelo, eso, y yo no lo estaba viendo. E incluso en el momento en que la conversación se estaba dando, había una vocecita mía que estaba diciendo, esto no está bien, o sea, no está bien lo que estás haciendo, pero yo igual seguí. Pero había una vocecita que me está diciendo, no es por acá. Pero creo que al hacerlo, al juzgarlo, desde está bien o está mal, es lo mismo, ¿no? Es el ponerme un poquito por arriba, creo que el mismo personaje que puede querer proteger, también puede estar juzgando si está bien o está mal. Y me parece que ahí está el asunto muy interesante. Bueno, creo que tú viste una buena experiencia acá en vivo y en directo de cómo funcionan los procesos paralelos. Sí. Porque eso da cuenta, eso te permite ver cosas que quizás no veías antes, que es el objetivo, ¿no? De supervisión es, ok, reflexionar sobre nuestra tarea y ver qué cosas nos pasan, que son muy humanas, ¿no? Y también aprovechar eso como un aprendizaje para las próximas sesiones. Entonces la pregunta que tengo, cuando te vuelvas a reunir con él, ¿qué pensás que pueda ser diferente en términos de quién quieres ser vos como coach trabajando con él? Bueno, por empezar esto, es como devolverle la grandeza como posibilidad desde mi manera de relacionarme con él que le estoy quitando cuando lo estoy tratando de proteger. Y si bien no es una acción, es una actitud que hace toda la diferencia para mí, porque me pone en un lugar completamente diferente, es otro espacio. O sea, entonces eso me parece como primero. Después, si algo de eso apareciera en mí de nuevo, porque obviamente puede aparecer, por supuesto, como poder separarlo, ¿no? En todo caso, como esto de... Primero no estar juzgándome, no, está mal, está bien, está bien, está bien. Sino como entenderlo como una parte mía que, bueno, que también está ahí. ¿Sí? Eso que está ahí. Y en todo caso, si realmente yo veo que algo que lo veo súper relevante, siento que no es algo que no puedo callar o lo que fuese, como simplemente dejarlo entre paréntesis para después, en algún momento, quizás decir, bueno, ok, mirá, esto fuera del espacio de la conversación de coaching, me dejás decirte algo que quizás viene mal. Y traerlo desde ahí, ¿no? Si es que realmente es algo que es súper relevante. Si yo me pongo a pensar en virtud de la conversación que pasó, que ya pasó, y creo que realmente no hubiese sido necesario que hiciera eso. Pero si me pasara, puedo separar y explicitar esa separación. Me parece que eso son como las dos cosas centrales y desde ahí ya hay algo interno que siento que se relajó. Podríamos seguir, pero por esta demo que estamos haciendo, te agradezco mucho el caso que trajiste, tu vulnerabilidad, tu disponibilidad. O sea, ¿qué te gustaría decir antes de que terminemos? Voy a repetir algo que te dije en privado antes, y es que este trabajo que vos estás haciendo de supervisión, ahora viviéndolo en carne propia, lo había visto en otros, pero ahora lo vivo y entonces el fundamento es más contundente. Me parece maravilloso. Yo digo porque la práctica de coaching suele ser bastante solitaria para el coach. Es bastante solitaria. Por supuesto, estás todo el tiempo acompañado de gente, pero de gente con la que estás coachando, con clientes. Entonces, tener la posibilidad de ir trayendo todo esto, me parece que nos puede hacer profesionales cada vez más, con una mejor efectividad, con una mayor conciencia, sobre todo eso, más conscientes. Y es lo que me pasó. Digo, wow, si cada conversación de coaching que yo tuviera hiciera esto, quizás esto para mí era más significativo que otras, pero si yo hiciera esto con un montón de conversaciones de coaching, sin lugar a dudas, se vería beneficiado más el cliente. Y por otro lado, yo creo que aumentaría mi conciencia de lo que estoy haciendo mientras estoy coachando. Y quizás para el que recién empieza, como ir diciendo, aprender cosas que tienen que ver con los inicios y los que a veces ya tenemos como muchas horas de vuelo, ir quebrando las automatizaciones que vamos haciendo y que ni nos damos cuenta. Me da como eso, me pareció muy lindo y a nivel personal me sirve mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fer. Voy a detener la grabación aquí. ¿Está bien todavía utilizar esta grabación? Sí, está bien. Quiero reconocerte por el trabajo que hiciste, por estar dispuesto a mirarte. Yo creo que cuando escuches la grabación vas a escuchar cosas que te van a llamar la atención. Cuando uno participa y de repente escucha algo, de vuelta se vuelven a prender otras lamparitas. Así que te agradezco muchísimo por estar dispuesto a trabajar conmigo. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.